¿Cómo es que se llama el pescado seco? El pescado seco es aquel pescado que normalmente es bacalao, principalmente sin salar, que se seca al sol y al aire sobre rejillas de madera, ejel, en la playa o en casa de secado especiales. El secado es una de las técnicas de preservación de alimentos más conocida y antigua y el pescado seco se conserva comestible durante varios años y pues es así como luce un pescado seco o deshidratado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.